y media.mx. Local, anuncia Samuel García que llegarán a Nuevo León principales fabricantes de tecnología en el mundo. Diputada federal Ania Gómez hace un llamado para aprobar la 3 de 3 contra la violencia en Nuevo León. Establece el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Nuevo León que el próximo 4 de octubre celebrará la primera sesión que dará inicio al proceso electoral 2023 a 2024. Promueve IMSS Nuevo León, método de planificación familiar de alta efectividad. 28 alcaldes se revelan al gobierno de Samuel García al que exigen ya no se le retenga sus recursos. Por parte del gobierno del estado informan que todos los fondos se han pagado a los municipios conforme marca la ley. Anuncia Gabinete de Igualdad que para cierre del 2023 beneficiarán a más de 420 mil niñas y niños en Nuevo León. Vida, Irlanda será primera en etiquetar alcohol con imágenes sobre los riesgos para la salud. Política. Aeropuerto Internacional de México cancela 123 vuelos por cenizas del volcán Popocatépetl. Esfera. The Wall Street Journal señala que Washington, Londres, Berlín y París podrían actuar como partes de un acuerdo sobre la seguridad de Kiev. Emprendedores. Migrantes presentan demanda contra la ley que les impide comprar tierras en Florida, Estados Unidos. Deportes. Brasil critica la falta de medidas españolas por ataques racistas a Benicius Jr. Entretenimiento. Netflix anuncia Familia, la nueva película de Rodrigo García. Para más noticias síguenos en el media punto MX.